Leamos el tercer párrafo del deseado de todas las gentes, o deseado de todos los siglos. Dice, al principio, y esa palabra la encontramos en la Biblia, en Génesis, precisamente en el capítulo 1. En el versículo 1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y está hablando entonces el primer capítulo de este libro. Se está hablando de la creación. Ya vimos de la creación de Lucifer. Y aquí dice que en el principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Esto nos está diciendo que en el principio Dios se revelaba. Se revelaba. Porque en el principio todo era perfecto. Todo era bueno en gran manera. Está hablando más bien de que antes, en el principio, se revelaba Dios en todas las obras de la creación. Ahora Dios se revelaba, sí, pero vamos a ver que ya no era como era antes. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, bueno, sigamos leyendo para que demos el comentario inspirado. Todo con el espíritu de profecía, todo con la Biblia. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Eso está también en el libro de Proverbios, en el capítulo 8. La sabiduría dice que extendió los cielos, dice que ahí estaba con él, con Dios. Fue Cristo quien extendió, él extendió los cielos. Y fue Cristo quien echó los cimientos de la tierra. Fue Cristo quien extendió los cielos. Eso es la expansión, extender. Cuando en Génesis dice que hay expansión en la reina Valera, esa expansión es lo que se conoce como, es lo que dice aquí, lo que Cristo extendió los cielos. Lo extendió como un pergamino, como un rollo que se desenvuelve. Fue Cristo quien extendió esos cielos. Y Cristo echó los cimientos de la tierra. Los cimientos, bueno, en la creación, Antes del diluvio, todas las piedras estaban debajo, como los huesos de la tierra. Estaban debajo de la tierra, no estaban en... No estaban... Como ahora vemos algunas montañas, incluso deformes. O piedras, rocas grandes que se ven en el exterior de la tierra. Eso, todo eso estaba debajo, pero con el diluvio, al caer agua del cielo. Y también la tierra, al expulsar el agua que estaba debajo de ella, arrojó inmensas piedras. Y las dejó en el exterior. Entonces esas piedras no estaban en la... En la superficie, estaban debajo de la superficie. Fue su mano, fue la mano de Cristo, La que colgó los mundos en el espacio. Vemos mundos, o bueno, vemos planetas en el espacio. Los planetas del sistema solar. Quien los colgó, como usa la palabra aquí, fue Cristo. Él los puso ahí. Y sí, como que estuvieran colgando, porque nada los sostiene. Visiblemente a nuestros ojos. Pero es Dios quien las colgó ahí. Pero es Dios quien las colgó ahí. Y fue Cristo quien las colgó ahí. Y fue también, y es también quien... Quien los mantiene en órbita. Quien los mantiene ahí en la expansión. Y Cristo también es quien modeló las flores del campo. En el libro Patriarcas y Profetas dice ahí que... Bueno, sabemos muy bien que antes del pecado Adán y Eva eran de perfecta simetría y tenían un tamaño formidable. Y gozaban del vigor de la salud. Y eran un poco menor que los ángeles. Eran perfectos. Sus ojos eran perfectos y no tenían necesidad de usar un telescopio para ver un planeta distante. Seguramente sus ojos eran... Porque Patriarcas y Profetas dice precisamente eso. De que ellos observaban la creación, los cielos, las estrellas, los planetas. Y aprendían constantemente. Porque seguían aprendiendo. Y iban a seguir aprendiendo hasta llegar a la perfección de los ángeles. Pero bueno... Los mundos... En el espacio... Los planetas y las flores... Fueron la mano de Cristo... Quien es... O es la mano de Cristo... Quien hizo todo eso... Tanto en el cielo y las cosas de la tierra. Las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Dice el salmo. Suyo es el mar. Pues que él lo hizo. También otro salmo. En este caso es el salmo 65, verso 6. Y el salmo 95, verso 5. Aquí habla de los mundos, o de las estrellas, de los planetas en el espacio. Habla de las flores. Habla de las montañas. Habla del mar. Todo entonces es propiedad de Cristo. Él lo hizo. Fue él quien llenó la tierra de hermosura. Y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra. Del aire. Y el cielo. Escribió el mensaje del amor del Padre. Y esto fue en el principio. ¿Por qué? Bueno. No es que ya. Dios no se revele. En las obras de la creación. Pero no en todas. Porque. Esto está hablando. Cuando Dios. Creó los cielos y la tierra. En el principio. Antes del pecado. Porque antes un lobo. No se comía un cordero. Un león. No se comía una oveja. Había perfección. Había hermosura. Se revelaba ahí. Armonía. Entre todos los seres vivientes. Y se revelaba el amor de Dios ahí. Incluso en los seres vivos. Como. Los animales. Por eso decimos que ahora. Dios. Se sigue revelando. En las obras de la creación. Pero no en todas. Porque ya no estamos en el principio. Estamos en el final de los días. En donde obviamente. Cristo mismo profetizó. Que el amor de muchos se enfriará. Y bueno. También romanos. También romanos. Dice que. La tierra gime a una. Y está. Con dolores de parto. Y vemos. Y vemos. Que ya no. Se manifiesta. O no se revela. Dios. En todas las obras de la creación. Y. Ya no se. Lee. Totalmente. El mensaje. Del amor del padre. En las cosas de la tierra. En las. En la creación de la tierra. O las cosas creadas de la tierra. Pusimos ya el ejemplo. Pero aún así. Podemos ver el amor de Dios. Hay otro libro. Muy. Muy bonito. Que es el. Camino a Cristo. Y dice ahí. La naturaleza. Y la revelación. Aún. Dan testimonio. Del amor de Dios. Bueno. Esta parte. Pero. La parte que interesa. De acuerdo a este párrafo. Es. El párrafo. Le decía a todas las gentes. Es. Que Dios hizo al hombre. Perfectamente. Santo. Y feliz. Y la hermosa tierra. No tenía. Al salir. De la mano del creador. Mancha de decadencia. Ni sombra de maldición. La hermosa tierra no tenía al salir de la mano del creador mancha de decadencia ni sombra de maldición. Desde entonces el amor ha venido de cayendo. Las sombras se han hecho más densas desde después del pecado hasta nuestros días. Aunque. Aunque. A pesar de todo esto. Sigue diciendo aquí, el mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas Dios es amor Se nos recuerda Y aunque vemos Y aunque sabemos que el mundo, aunque caído, como dice aquí No es todo tristeza y miseria Si vemos tristeza y miseria Porque hay tristeza y miseria Y vemos la caída de la tierra, la decadencia de la tierra La vejez de la tierra Lo vemos, no lo negamos y nadie lo puede negar Pero aún así, como dice el deseado de todas las gentes Y sobre todas las cosas de la tierra Del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre Está escrito Ya no en todas, dijimos, pero Todavía está escrito el mensaje del amor del Padre Solo que en lugar de ver lo malo, debemos de ver lo bueno Solo que en lugar de De enfocarnos en En la tristeza y en la miseria Aún en medio de esa tristeza y miseria Sigue diciendo el camino a Cristo Dios es amor Dios es amor Está escrito en cada capullo de flor que se abre En cada tallo de la naciente hierba Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos Llenan el aire de melodías Las flores exquisitamente matizadas Que en su perfección lo perfuman Los elevados árboles del bosque Con su rico follaje de viviente verdor Todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios Y su deseo de hacer felices a sus hijos No se ha borrado completamente El mensaje del amor del Padre Que Cristo escribió Al crear todas las cosas de la tierra Del aire y el cielo Es indispensable en estos tiempos observar Como dice el camino a Cristo Observar las Observar el capullo de una flor Es importante observar en estos días Un simple tallo O los tallos de las hierbas Es importante observar los pájaros Escuchar a los pájaros Porque Adán Antes del pecado Podía él disfrutar del canto de los pájaros Pues revoloteaban A centímetros de sus oídos No le tenían miedo Pero hoy aunque no se nos puedan acercar las aves Podemos nosotros Y creo que debemos de acercarnos a ellas En lugares donde estén En el campo Ya no se van a acercar a nosotros Sino que nosotros nos debemos de acercar a ella Debemos de hacer un esfuerzo Por ver los escritos de Dios En la creación De ahí la importancia De acercarnos a la naturaleza Y no Y la inspiración Y Dios En su palabra También nos La voluntad de Dios Es que estemos ahí En estos Las montañas Donde hay flores Donde podemos ver en las noches Claramente las estrellas Pero en las ciudades Esto es Muy complicado Ver flores Ver montañas Ver las estrellas Pues las luces de la ciudad Hacen inviable esta bendición Pero ahí está Queremos Queremos Ver la letra Las letras de Cristo Escritas En la naturaleza Tenemos que observarlas E ir a las Y ir a las aves Y ir a las aves Porque muchas veces Nosotros nos alejamos Y ir a la ciudad Pues eso ya vimos Lo que pasa Las aves De por sí que no hay tantas En la ciudad Y de por sí que no se quieren Acercar a nosotros Nosotros debemos Acercarnos a ellas Y escucharlas Vemos Vemos todo esto Que era maravilloso En la creación La invitación es De que vayamos A un lugar Que hagamos Que hagamos el esfuerzo De ir a un lugar Donde podamos Escuchar Y ver Escrita En las cosas De la tierra El mensaje Del amor del Padre Que Dios nos bendiga